Bueno, su clásico rival de Barcelona, la verdad, ¿qué querés que te diga? Barcelona que viene a ser la peor temporada de su vida en mucho tiempo O sea, el primer año sin Messi, ya vimos que a tanto Messi, el terreno del Barcelona Irá la milonga, ¿eh? La milonga de Barcelona Y bueno, ¿tiene equipo para ganar la Liga? Probablemente sí, para pelearla O sea, la verdad que ha mejorado la jerarquía en algunas posiciones que necesitaba Los Kessy, los Christensen, aunque hay gente que diga que leí a la otra vez Christensen, no mejora ni a Mingueza ¿Cómo vas a decir? No, 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 yo cuando leí eso dije la puta que lo parió Bueno, Sergio y Roberto, ponele que no, pero... O bueno, ponele, no, es evidente que no Pero Lewandowski, sin duda, Lewandowski que está entre los tres mejores noves del mundo, sin duda Y el Barcelona, bueno, si Ansufati se levanta al nivel Ojo que puede ser un jugador peligroso también Porque si mantiene una regularidad, cuidado Pero bueno, el Barcelona hay que ver Porque el otro lado de la Real Sociedad no es que hizo un partidazo Pero ya empieza a tener competencia con los Lewandowski y compañía Así que ojo ahí, porque el Liga puede alcanzarle El tema es el Champions Porque el Champions del Barcelona ya vemos que todos los últimos años Siempre hace el ridículo Paperones, caen por goleada O sea, la verdad es el amerrín de Europa Así que yo en Champions no lo pongo como candidato Aunque mi querido amigo Ariel Fernández diga que sí Yo no lo pongo un carajo como candidato al segundo club palanca Como dirían algunos queridos amigos madridistas La verdad no, candidato no lo pongo Porque si se enfrenta a un equipo fuerte De verdad Agarrate, eh Agarrate Así que la verdad Veo muy difícil Pero sí veo que el Barcelona Debería hacer una temporada mejor que la anterior O sea No puede ser una temporada peor que la 21-22 Realmente si haces una mínimamente igual La verdad que eso es un desastre No tiene justificación alguna Y quizás es cierto que igual le falta a laterales Es decir, porque Como ves que Jordi ahora está más viejo ¿Qué tiene de cuatro? A Araujo lo pone de cuatro O a Sergio Roberto El signo de Le falta a laterales Y eso Se le va a notar mucho a Barcelona O sea Ahí sí Tiene una parte de problema ¿Tiene mejor planteo que la temporada pasada? Sí Pero sigue teniendo problemas el Barcelona En ese sentido Y hay que ver si se mantiene Porque es un equipo que le cuesta mucho mantenerse Al que dice Cristian Este mejor que el García del England Bueno, tampoco era muy difícil No, no Es que Tampoco es que tenía competencia Entonces el sentido Que entre el Barça y Madrid El Barça es el único que se enfrenta al Madrid Pero el Madrid contra todo el Gran de Europa Se le caga El Barcelona le ganó el último clásico Aunque ya fue Fue todo un show Porque empezaron a festejarlo ahí Como una champ Y fue todo un circo Y después La realidad es que el Barcelona Se quedó afuera Contra la entrada de Frankfurt De mi querido Borré Y el Real Madrid ganó doble de Liga y Champions Entonces Ahí evidentemente te habla De cómo se lo tomó uno Y cómo se lo tomó Y otro Evidentemente Y ojo Los clásicos se festejan Pero nunca al nivel De cómo lo hizo el Barcelona Que fue A ver No es que le ganó una final de la Champions No Es que fue un partido de Liga Donde estabas a 28.000 puntos Eso sí Donde estabas a 29.000 puntos No es que le ganó una final de la Champions No es que le ganó una final de la Champions Donde está